¿Te imaginas poder instalar, crear, configurar tu propio Anchor? Eso hoy es perfectamente posible y por un precio es una ganga. Hoy tenemos incluso una demostración. Hablamos de Castapod. No te lo pierdas. Atento. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Evidentemente, yo soy Robert Sasuki. Bienvenidos al episodio 185 de Esto es Podcast. Y ya sabes que en Kaizen tienes todo lo que necesitas para tu podcast. Así de sencillo. Estamos en temporada navideña. No tengo una sintonía navideña de estos podcast. Voy a tener que crearla, producirla. No lo sé, pero vamos, lo vamos a hacer. En el episodio de hoy te voy a enseñar, no solamente a describir lo posible que es montar tu propio hosting de podcast. Pero no solo tu propio hosting, tu propia plataforma para tu podcast adaptada a la versión 2.0. Es decir, con toda la nueva información que ya tiene, que sirve como la página web oficial de tu podcast y que tiene incluso integrado una red social dentro. Es decir, que las personas pueden comentar e interactuar con el contenido que está dentro. Pero antes de comenzar, yo quiero agradecer al equipo de la Academia de Latin Podcast, latinpodcast.org y a Félix Montelar, evidentemente, que es el fundador y creador de los Latin Podcast Awards. Muchísimas gracias por hacernos llegar ya a este galardón. Este es el galardón oficial evidente en aluminio, pesado, super heavy, que certifica que ganamos en la categoría de podcast revelación en educación, así como muchísimos otros podcasts. Así que aquí la evidencia, este galardón se suma a otros cinco que ya tenemos. Ahí lo puedes ver en el video, porque hoy estoy grabando en video, evidentemente, y vas a tener que ver el video, porque no puedes ver la demostración sin ver el video. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Félix. Félix, aquí tengo también la camiseta. Muy bonita. Este año me encantó. Y seguimos apoyando a los Latin Podcasts para que sigan haciendo lo que hacen y aportando valor a muchísimos colegas en todo el mundo, sobre todo hispanohablantes. Pues vamos a entrar en materia. Como te decía, hoy es posible. Hoy es posible. Ha salido hace unos meses. Creo que ya cumplió un año, pero está todavía en fase experimental, pero funciona. Ha salido un CMS para podcast. Un CMS es un Content Management System, algo así como WordPress. Algo así no. WordPress es un CMS. Drupal es un CMS. Joomla es un CMS. Es decir, son plataformas, son estructuras que te permiten ahí crear tu página web sin tener que ser un desarrollador, sin tener que desarrollarla desde cero. Entonces hay una persona, hay una empresa francesa, su CEO es Benjamin. Un saludo para Benjamin, que lo conocí personalmente en el Discord de este CMS, Castopod, que ha creado Castopod. Castopod, que es un CMS que te permite montar tu podcast en un servidor, ya sea personal, es decir, físico en tu casa, o contratar un espacio de servicios de VPS, es decir, de VPS, de servidores virtuales. Tú puedes contratar ese servicio y puedes instalarlo. Es un CMS gratuito y es un CMS de código abierto, open source. Es decir, que se le pueden modificar variables. Yo cuando lo vi, yo lo conocí hace unos meses, yo dije, wow, esto es el futuro, esto está genial. No solamente porque es un CMS, por lo que hace, sino porque Benjamin se preocupó porque estuviese adaptado desde el primer día a los nuevos parámetros del podcasting 2.0. Es decir, que tú puedas agregar una cantidad de datos que hoy se agregan al RSS Feed, que la mayoría de alojadores de podcast no tienen esas opciones. No la tienen. O sea, ni los gratis ni los de pago. La mayoría. Hosting que tengan información adicional de acuerdo a la versión 2.0 son algunos cuatro. Creo que los mencioné en un episodio. Está Buzzsprout, está rss.com. Estoy buscando aquí en la página. Está también, por ejemplo, Fireside. Está Captivate. Que Captivate lo único que te agrega además es que puedes ponerle transcripción a los episodios. Está Transistor, muy limitado. Los más completos o lo que tienen más campos de información son Buzzsprout, Fireside. Pero en primer lugar está Castopod. Entonces, cuando yo vi Castopod, yo dije, ah, pero esto no es una... Aunque ellos ofrecen en la empresa en Francia un servicio de alojamiento para tu podcast. Si es empresarial, creo. De hecho, envié un correo y nunca más respondieron. Por ahí. Pero conocí a Benjamin en Discord y hablé personalmente con él. Y Benjamin lo que está motivando es a que la gente se lo monte por su cuenta. Se monte su propio hosting de podcast, su propio anchor. Pero con esteroides. Entonces, al principio yo dije, bueno, esto es un poco complejo. Yo no soy programador, pero yo aprendí en enero de este año a montar servidores VPS. Vi que se podía montar un servidor VPS y me puse como reto montarlo. Y yo dije, no, pero qué tan difícil puede ser. De hecho, y te voy a dejar en las notas de este episodio, te voy a dejar la descripción de cómo montar Castopod en un servidor VPS en cinco minutos. Y sí, yo lo acabo de montar en cinco minutos. Claro que hay que tener un mínimo de conocimiento. No es tanto conocimiento, es seguir los pasos. Es un tutorial muy básico. Entonces, vamos a mostrártelo. Para no seguir redundando y para que puedas ver esto, esta demostración. Yo estoy entonces en video. Si me estás escuchando, tienes que ver el video. En la descripción de este podcast vas a ver una línea que dice míralo en video en 3Speak.tv. Si no lo ves, ve a 3Speak.tv y escribe Robert Sasuke. Busca el video que habla sobre esto. Está titulado Castopod. Monta tu propio anchor, pero con esteroides. Demostración, búscalo y míralo. Y de paso, creas tu cuenta en 3Speak y te suscribes a este podcast. Evidentemente, para que puedas consumirlo en video. Que por cierto, te puedes suscribir a este podcast, aunque esté en video, en Apple Podcasts, en Pocket Casts, en Fontaine, en Podframe. Hay podcasters que ya admiten video. Muchos. En mi canal de Telegram está la guía de cómo hacerlo. Ok, vamos a conocer Castopod. Esta es mi instalación de Castopod. Yo decidí instalarlo. Te cuento rápidamente. No te preocupes si hay cosas que no entiendes. No te preocupes. Lo voy a hacer lo más llano que se pueda. Yo tengo el dominio, compré el dominio hace muchos años de estoespodcast.net, que es un dominio que se redirigía cuando tú lo escribías a robertsazuke.com barra estoespodcast. De hecho, si tú vas a robertsazuke.com barra estoespodcast, te lleva a la página de aterrizaje o de bienvenida de estoespodcast. Entonces, tomé el dominio porque no estaba conectado a ningún hosting y monté, adquirí, a ver, adquirí un servidor VPS en Digital Ocean, que es una compañía de alojamiento de servidores privados y de otras cosas. Y en Digital Ocean yo adquirí un servidor con una serie de especificaciones que ronda por los 10 dólares mensuales. No quiere decir que yo vaya a pagar 10 dólares mensuales. Eso depende del ancho de banda, del consumo que haya de tu podcast, de las visitas que tenga. Yo, por ejemplo, hice una primera prueba en noviembre y lo que pagué de factura fue un dólar y algo. ¿Un dólar y algo? Claro. Tampoco cambié el RSS feed a este nuevo. O sea, que no tuve ningún tipo de consumo. Pero el tope más o menos es 10 dólares mensuales por el servicio. En Digital Ocean, ¿por qué elegí Digital Ocean? Porque me instala un panel de control que se llama Cloud Panel, que tiene todas las características y funcionalidades necesarias para que Castopod sea funcional. Entonces, Digital Ocean me instala con un clic Cloud Panel, que es el panel de control. Cuando yo entro a Cloud Panel, entonces dentro yo solo sigo las indicaciones que te voy a dejar en el link de este episodio para instalar Castopod. ¿Ya? Entonces, instalo Castopod en estoespodcast.net. Y yo, lo que tú estás viendo en video es mi panel de control en blanco, porque acabo de reinstalarlo, de estoespodcast. Está ahora mismo el CMS está en inglés. No le tengas miedo al inglés. Aprendan los términos en inglés. No le tengas miedo al inglés. Y lo que no entiendes en inglés lo traduces. Mira, yo puedo traducir la página y me traduce todo. Pero no le tengas miedo al inglés, porque se van a encontrar con muchos términos que necesitan saberlos en inglés. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo tengo la primera opción, que es crear un podcast. Cada instalación de Castopod me soporta un solo podcast. Entonces, yo puedo crear un podcast aquí en segundos. Entonces, fíjate, se abre este formulario, me pide un cover o una portada de imagen, una portada de podcast. Vamos a tomar esta. Vamos a ponerle el título. El cafecito del Sasuke, que es como está en Treespeak. Le voy a poner el nombre. ¿El nombre de qué? Ah, esta es la URL que me va a generar del podcast. Yo le voy a poner las siglas. El cafecito del Sasuke. SDS. Y le pongo la descripción del podcast. Una descripción bien hecha. Por favor, gracias. ¿En qué idioma? En español. La categoría. Voy a elegir como primera educación, pero puedo elegir How To. Y puedo elegir, no sé qué más. Bueno, vamos a dejarla en How To. Parental Advisory. Si es limpio, clean o explícito. Lo dejo en limpio. ¿Quién es el autor? Pongo mi nombre. Robert Sasuke. ¿Cuál es el correo del autor? Esto, lo ideal es que el correo sea el que tienes conectado con Apple Podcast para que la integración sea más rápida. ¿Quién es el publisher? Si hay una editora detrás. Si los derechos de copyright lo quieres poner aquí. La línea que menciona el tipo de derecho de autor que tienes. Esto, poco que poner aquí. La ubicación, si quieres. Esto también es opcional. Yo lo voy a poner Dominican Republic. Esto sale en el RSS feed. Si ya tengo cómo monetizar. Si tengo un enlace a Patreon. Si tengo un enlace a PayPal. Si tengo un enlace a Ko-fi. Si tengo un enlace a Buy Me A Ko-fi. Si tengo un enlace a recibir Satoshi. Lo pongo aquí. Yo puse mi cuenta de PayPal. ¿Ya? Y aquí yo puedo agregar más etiquetas al programa en general. Esto más adelante lo veremos. ¿Ya? Porque te voy a dar una solución a todo esto. Y aquí me dice status. ¿El podcast está vivo o muerto? Dead or alive. Entonces me da la opción de que este podcast debe estar oculto de todas las plataformas. Quiere decir que solamente se verá dentro de mi página web. Lo dejo inhabilitado. Dice el podcast no tendrá nuevos episodios. Es un podcast que se completó ya. Porque es un podcast de 10 episodios y terminó en 10 episodios. Yo lo habilito aquí. No es mi caso. Y prevenir que mi podcast sea copiado. Esto es lo que se llama Locket. El lock. Es como una llave. Perdón. Un candado. Mejor dicho. Que se le coloca el RSS feed para que los nuevos podcatchers o reproductores de podcast cuando salgan al mercado no tomen tu podcast del directorio de Apple Podcasts a menos que tengan tu consentimiento. Esto. Y ten en cuenta lo siguiente, porque ha pasado y tengo documentación que lo confirma. Hay personas que han creado cuentas en Anchor y toman el RSS feed de otro podcast, de un podcast que está en otra plataforma y lo meten en Anchor. Lo importan y le ponen sus datos para ellos supuestamente generar dinero con el tema de los anuncios insertados que al final no funciona para nada, pero hay gente que anda copiando contenido. Entonces esto puede prevenir que tu RSS feed se importe sin tu consentimiento. Si yo le dejo esto activado, tendrían que enviarme un correo al correo que van a encontrar en el RSS feed para pedirme permiso. Por tanto, me parece prudente dejarlo así. Le doy a crear podcast y ya yo he creado mi podcast. Ya yo tengo la estructura principal de mi podcast creada. Ya él está calculando todo y fíjate que ahora aquí me sale la carátula del podcast. Yo puedo ir a la página del podcast, la pública y fíjate que curioso. Aquí me muestra una primera opción, pestaña de actividad. Porque si Castopod se convierte en una instancia dentro del fe diverso y se conecta con otras redes sociales y yo puedo aquí comentar y colocar contenidos o presentar los episodios de mi podcast aquí. Pero no solo eso, las personas que ven esta publicación, yo voy a poner un hola mundo aquí, que ven esta publicación pueden comentar también. Claro, tienen que suscribirse al podcast, pero tienen que tener una cuenta en una de las instancias, por ejemplo, de Mastodon. Ya de eso hablaremos luego. Fíjate, este hola mundo no es un episodio. Esto es un saludo y aquí se puede responder. Una persona puede responder, respondo. Pero no solo eso, esa persona puede darle me gusta. Yo lo estoy haciendo aquí en el video, pero puede reenviarlo y repostearlo a otra instancia, a otro lugar. Es decir, que dentro de la página web de mi podcast hay una red social donde la gente puede interactuar con el contenido de mi podcast, si así yo lo deseo o sobre lo que sea. Entonces, aquí tenemos la pestaña de episodes o episodios. Abro aquí y me dice que no encuentra ningún episodio. Aquí tengo ya el RSS feed de mi podcast en audio, porque Castopod funciona para contenidos en audio. Y yo lo que tengo es que copiarlo, copiar dirección de enlace y dárselo a Apple Podcast, a Spotify, a Google Podcast Manager, a la plataforma donde yo quiera que esté mi podcast. A podcastindex.org le envío un correo con el RSS feed para que lo agreguen al índice más completo que hay de podcast en el mundo. Así de simple. Y bueno, ante la pregunta de bien, pero entonces, ¿cómo creo un episodio? Yo vuelvo atrás, vuelvo atrás, vamos a ver, vamos a ir más atrás, aquí, sí, para, a ver, es que hay una opción que yo, se supone que es esta, aquí, exacto, al título de Castopod. Fíjate, aquí está el podcast de nuevo. Pero quiero que te fijes en esta columna de la izquierda, todas las opciones que tienes primero para configurar, que tienen que ver con la configuración de la página y luego vamos a ir a la configuración del podcast. Y al final vamos a crear un episodio nuevo. Yo puedo crear páginas dentro de mi página. Si yo quiero crear una página del About Me, acerca de, de mi podcast, si yo quiero crear otra página de contacto, si yo quiero crear una página de suscripción, que es lo mismo, bueno, es parecido. Si yo quiero crear una página de cada host, cada anfitrión, lo puedo crear aquí. Le doy a New Page y me aparece un cuadro de texto con un título muy básico. Puedo escribir, redactarlo en Markdown o a la clara, como dice aquí, what you see is what you get. Bueno, ya, y puedo ponerle el título de la página, un slug, el slug viene siendo la dirección, la URL, como estaría y el contenido. Ya, puedo crear usuarios dentro de mi CMS. Por ejemplo, el único usuario que está ahora mismo como super admin es Robert Sasuki, pero yo puedo crear otro usuario que puede entrar, puede entrar con los mismos privilegios que yo o ponerle otro rol para que sea el que edite los episodios del podcast o lo publique sin yo estar ahí. Yo puedo agregar otros usuarios, nuevos usuarios, solo necesito su correo, un nombre de usuario y una clave. Yo puedo bloquear cuentas dentro del Fediverso. Del Fediverso hablé yo esta semana. O sea, que esto está conectado al Fediverso. Eso es maravilloso, porque entonces estamos diciendo que este es el CMS que va a ayudarte a que tu podcast sea en sí mismo una red social. Entonces yo puedo bloquear instancias para que gente no se conecte a mi red social desde otro sitio a nivel interno. Person, personas, personas son personas con roles dentro del podcast, no que manejan el panel de control, sino que tienen roles. Entonces yo puedo crear una persona aquí, por ejemplo, Jamie, Jamie Feb, les pongo aquí full name. Le pongo la URL, la pongo a todo pegado. información relevante sobre la persona, página web, por ejemplo, una URL. Y le pongo una foto, por ejemplo, yo le voy a poner una foto aquí de Jamie. Jamie, vamos a buscar una foto de Jamie aquí. Mira, mira una. Se van a abrir muchas. Aquí hay una. Y le doy a create person. Pero todavía yo no he creado mi avatar de persona dentro del podcast. Yo lo que tengo es mi usuario. Entonces yo me voy a poner aquí también. Robert Sasuki. Le pongo una URL sin guión. Le pongo mi página web y busco una imagen mía. Vamos a ver dos por dos. Tengo varias. Tacatán. Vamos a tomar esta. Esta. Le doy a abrir y le doy a create person. Ok. Ahora fíjate, tengo dos usuarios. ¿Qué más puedo hacer aquí? Yo puedo entonces, si en este panel, yo puedo crear el podcast desde cero, pero yo puedo importar mi podcast. Sí, lo puedo importar. Hay que tener en cuenta algo. Si es un podcast con muchos episodios, puede que tarde un tiempo y haya que configurar en el servidor el tiempo máximo de ejecución a ponerlo más amplio. Eso se hace dentro de Cloud Panel, que es el panel de control donde se instala Castopod. Eso es un poquititico complejo, pero no es una cosa del otro mundo. Solo me pide para importar el RSS de mi podcast y el nombre, idioma, categoría y algunos parámetros avanzados que yo no recomiendo tocar. Le das a importar y él te trae todo el contenido de tu podcast anterior. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a ir ahora a nuestro podcast y vamos a ver qué tenemos como panel aquí a la izquierda sobre nuestro podcast. Le doy a edit podcast. Y aquí yo tengo la descripción de mi podcast, que ya lo hice, pero aquí tengo la lista de episodios. No tengo episodios todavía. Lo vamos a hacer luego, pero aquí tengo personas. Y aquí dentro de este podcast yo puedo agregar todavía. Aquí yo puedo agregar de las personas que yo creé en la parte de administrador un rol a cada persona que yo registre. Por ejemplo, Jamie Febles ya me aparece y ahora yo le pongo un rol dentro de mi podcast. Yo le puedo poner voiceover, voice actor, porque Jamie es la que me presenta en estos podcast. Y ahora tomo el de Robert Sasuki y le pongo host. Y agrego. Y ahí están ya las personas que cree, los usuarios que cree para el podcast con roles. Jamie como voice actor, Robert Sasuki como host. Y eso lo dejo ahí configurado. Pero imagínate que yo puedo tener episodios con invitados. Yo puedo crear la persona en el panel de administración y luego asignarle el rol aquí de. Y vamos a ver si puedo invite. Co-host. Está co-host. Bueno, aquí hay una cantidad de roles ya preseleccionados. Por ejemplo, coordinador de citas, content manager, marketing manager, asistente de producción. Al parecer, estos roles tienen que ver con el trabajo de producción y postproducción del podcast. A ver, narrador, host. Ah, guest host. Míralo aquí. Invitado. Un guest host. Un anfitrión invitado. Exacto. Yo puedo agregarlos aquí. El que yo lo agregue aquí no dice nada porque luego en cada episodio yo decido si agregarlos por episodio o no. Tengo un panel de analíticas, de métricas que tienen características adaptadas a la versión 2 de la IAB, de lo que propone la IAB. Ojo, Castopod no tiene certificación de IAB. No la tiene, pero sí funciona bajo los parámetros de la IAB en su versión 2, no 2.02. Entonces yo tengo aquí métricas que la vas a ver en blanco de, por ejemplo, descargas diarias por episodio, descargas mensuales por episodio. El ancho de banda, el ancho de banda, perdón, utilizado diariamente. Puedo ver usuarios únicos aquí. Puedo ver usuarios únicos mensual, mensual y diario. Puedo ver el tiempo de escucha, tiempo acumulado diario de escucha, tiempo acumulado mensual. Puedo ver los reproductores, los players. Por ejemplo, episodios descargados por reproductor. Aquí aparecería un gráfico de pasta. Por servicio. Por dispositivo. Por sistema operativo. Y bots. No sé qué es bots. ¿Qué más? Locaciones, ubicaciones. Desde donde están las descargas. Por país. Por país también. Episodes downloads by country for the past week. En la última semana, en el último año. Te pone un mapa también y te geolocaliza. Te pone una gráfica parecida a lo que hace iVox o iVox. Periodos de tiempo. Me da, por ejemplo, por semana. En los últimos 60 días. Por día. En los últimos 60 días. Páginas visitadas. Vamos a ver. Me perdí aquí. Web page visits. Páginas visitadas. Por ejemplo, si una persona escucha el podcast desde la página web, te lo va a decir aquí. Si viene de referido de otra página web, también te lo va a decir aquí. Tenemos personas que contribuyen con el podcast. Vamos a ver. Si yo le doy a agregar un contribuyente. Yo puedo, por ejemplo, si tengo este usuario, ponerle como rol administrador del podcast. Bueno. Estos son personas que contribuyen a la postproducción del podcast. Bueno. Esto se supone que entonces debe salir en el RSS feed. ¿Qué más? Tengo también aquí a la izquierda plataformas externas. Entonces aquí yo puedo agregar todas las URLs, todas las direcciones de mi podcast en una cantidad increíble de plataformas de podcast. Te las voy a mencionar. Amazon Music, Antenapod, Anytime Podcast Player, Apple Podcast, Blueberry, Breaker, Breeze, Castamatic, que está para la versión 2.0, Castbox, CastCoverage, Castopost, Castro, Chartable, CurioCaster, Deezer, SkatePod. Fontaine, Google Podcast, iBooks, está iBooks, iVipodcast, Directory, Jumplink, ListedNotes, Overcast, Playapod, Player FM, Pocket Cast. ¿Cuál es este? P-Link, Podcast Addit, Podcast Chapters, Podcast Guru, Podcast Index, Podchaser, Pod, 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 Pod. Todo esto son directorios de podcast que si tu podcast ya está en ellos, solamente tienes que colocar la URL y le dices aquí si quieres que se muestre esa plataforma en la página principal con un ícono. Y que si quieres que se coloque en el reproductor, que se puede incrustar en tu página web. Sí, porque también te da un reproductor para tu página web. Entonces, redes sociales de tu podcast, Discord, Facebook, Funway, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Mobilize Sound, PeerTube, Pixel Feed, Bloom, Slack, Twitch, Twitter, Write Freely, YouTube. También puedes colocar la URL de todas esas redes sociales, decirle si la muestra o no, el ícono en la página principal. Y si también puede aparecer, quieres que aparezca en el reproductor que se puede incrustar en tu página web. Funding, aquí para captar ingresos. Plataformas como GoFundMe, puedes poner el enlace. Vamos a poner el de Paypal, a ver cómo se ve en la portada. Lo habilitó para la portada y también para el reproductor incrustado. Eso es todo lo que hay en el caso de todo, que parece poco, pero que no es. Entonces, si yo voy a la página de portada, fíjate que ahora dice aquí Sponsor. Ahora aparece Sponsor. ¿Por qué? Porque yo agregué mi cuenta de Paypal. Si yo le hago clic aquí, me pone el enlace de Paypal y la gente puede hacer sus donaciones o sus aportes al podcast aquí. Pero puedo poner el enlace a Patreon, pero puedo poner el enlace a Ko-fi, a BuyMeACo-fi. Fíjate que ahora aquí me salen los protagonistas del podcast, Voice Actor, Jamie Febles, Robert Sasuki, Host. Y aquí deberían salirme los íconos de todas las plataformas donde está estos podcasts, que no los he colocado. Y aquí los episodios. Entonces, ¿cómo crear un episodio? Muy fácil. Y con esto terminamos la demostración en el día de hoy. Vamos a ir al Backend, que es la parte trasera. Ajá. Y vamos a ir aquí, Podcast Dashboard, o Home, mejor dicho Home. Y ya de una vez me dice, añade un episodio. Puedo editar el podcast o añadir un episodio. Añado el episodio. Me pide el audio. Vamos a tomar un audio. Cualquier audio, de esos que tengo por ahí que sean cortos, Auphonic, Promo. Hay uno que se llama Promo. Bonus. Ok, un bonus. Vamos a... Si quiero ponerle una portada a ese episodio, personalizada, lo puedo hacer también. Vamos a elegir cualquiera. Lo ideal es que sea cuadrada. De hecho, las dimensiones están sugeridas. Vamos a tomar este de Treespeak. Le pongo un título al episodio. Tacatacata, tacatacata, tacatacata. El Slug. Trato de que mi URL no sea tan larga. Yo recomendaría ponerle el número del episodio y luego lo demás, pero que no sea muy larga. Puedo ponerle la temporada al episodio y el número del episodio. Dijimos 183. Le digo si es un episodio completo o es un trailer o es un bonus. Eso aparece en los reproductores. Si está clean o si es explícito. Las notas del episodio dice hasta 4000 caracteres. Sé claro y conciso. Las notas del episodio muestran el potencial. No, muestran notas que ayuden a los potenciales oyentes a encontrar el episodio. Esto es para que se indexe en Google o en los buscadores. Las notas del episodio son vitales. Una descripción a pie de página también. Ya de ese episodio. El lugar donde se crea el episodio. Si tú puede ser un Starbucks, tú le pones el Starbucks y eso va a quedar piñado. Luego lo vamos a ver. Puedo subir un episodio. O ya sea un archivo en texto o una URL que esté en otro sitio alojado con la transcripción o los captions de ese episodio. Eso lo hace Auphonic. Ya lo mencioné en el episodio de esta semana. Y también puedo subir un archivo con los capítulos separados que también se puede crear en un archivo de texto. Puedo agregarle otras etiquetas. Por ejemplo, si hay personas invitadas, hay unas etiquetas que yo puedo agregar y poner los nombres y me van a aparecer dentro del RSS feed, dentro de ese episodio. Y aquí me dice si el podcast se va a mostrar en todas las plataformas públicas donde está distribuido o no. Yo lo voy a dejar en deshabilitado para que no lo oculte. Le doy a crear episodio, create episode. Vamos a ver. Hago clic aquí. Él ya subió el audio. Si la pregunta es. Ah, mira, aquí me dice que. Ah, no, esto es una advertencia solamente. Vamos a ponerle un poco de notas del episodio porque si no, no me lo publica. ¿Ya? Ante la pregunta que tú puedes tener de Robert, ¿y entonces dónde se alojan los audios? Los audios se van a alojar en tu servidor VPS. En el mismo servidor que contrataste en DigitalOcean. DigitalOcean con 10 dólares mensuales. Tú tienes 50 gigas de almacenamiento más el panel de control de Cloud Panel y donde puedes también alojar, evidentemente, Castopod. Entonces, Castopod te aloja, te guarda el audio dentro del servidor. Al final, tú eres 100% independiente de eso. ¿Ya? Bueno, no pude subir el archivo, el episodio, porque necesito una imagen de mínimo 1400 píxeles por 1400 píxeles. Y para no perder tiempo en eso, yo te voy a enseñar la página de uno de los podcasts en francés que utiliza Castopod personalizada. Fíjate en esta imagen. Fíjate que tenemos aquí. Tenemos aquí un cover, una portada del podcast. Tenemos aquí la portada del podcast. Esto es como una imagen más grande, extendida. Yo puedo seguir este podcast si tengo una cuenta en Mastodon. Aquí está la descripción del podcast, el usuario, la categoría. Tenemos al narrador, el oís. Y tenemos a Benjamin, que es el creador de Castopod. Tenemos aquí seguidores. Tenemos cuántas publicaciones se han hecho. Todo eso que tú ves aquí en este feed de activity o de actividad son comentarios y publicaciones que presentan o que introducen los episodios. Pero la lista de episodios está aquí. Fíjate. Fíjate qué bonito. Sale el autor, la fecha. Se pueden utilizar emojis como cualquier red social. Y vamos a ver una que tenga comentarios. Vamos a abrir esta. Vamos a ver los comentarios de esta publicación. Hay dos comentarios, por ejemplo, que se hicieron aquí de la misma persona para probar. Y aquí está toda la actividad como red social de este podcast. Si voy a episodes o episodios, aquí están todos los episodios. Cada uno incluso con su cover particular. Y puedes ver cuándo se publicó, cuánto dura, el reproductor, comentar, repostear o compartir, darle me gusta, el número de la temporada, el número del episodio. Y en esta, bueno, veo aquí una pestaña nueva que se despliega por temporada. Season one, hay 100 episodios. Temporada dos, dos episodios. Temporada tres, cuatro episodios. Temporada cuatro, once episodios. O sea, que lo tengo bien organizadito. ¿De dónde sale esa información? De la que yo coloco en el formulario de cada episodio. Donde te preguntan temporada y número del episodio. Valga la redundancia. Y en esta fila de la derecha tenemos datos de redes sociales de ese podcast. Por ejemplo, está en Facebook, Mastodon. Vamos a abrir Mastodon y PeerTube. PeerTube es una instancia del fe diverso para alojar y reproducir videos independientes, descentralizada, de YouTube y de cualquier otra plataforma. Y aquí dice, puedes escuchar este podcast en Amazon, en Apple Podcast, en Castapod. Si yo hago clic sobre ella, me lleva a esas plataformas. Por ejemplo, Apple Podcast. Esto es Apple Podcast. Y aquí está el podcast. Mastodon es la red social descentralizada que ellos configuraron. Ellos mismos configuraron. También se aloja. Se puede alojar en DigitalOcean. Yo ya lo hice. Si tú vas a Sasuki, Sasuke.social, vas a ver mi instancia de Mastodon. Y la gente puede crear una cuenta si está habilitada la posibilidad. Yo puedo crear una cuenta en esta instancia de ese podcast. Y creando mi usuario, que va a tener la extensión en fansfamil.podcast.chat. Dios mío, que largo. Pues entonces, simplemente ya con mi cuenta en la instancia de ellos, yo le doy a Follow. Me pregunta el usuario de la instancia. Y ya yo me puedo convertir en suscriptor. Ventajas. Puedo recibir notificaciones. Puedo recibir correos de ese episodio. Lo hará también el usuario que te siga. Y también yo puedo publicar los episodios en mi instancia de Mastodon, que es mi red social. Y la gente puede comentar ahí dentro. Puedo escucharlo dentro. Y todo se conecta con la página y aparece aquí. Es decir, lo que socialicemos debajo de cada publicación, de cada episodio, aparece aquí. Ok, volvamos acá. Vamos a ver. Aquí estoy. Preguntas que puede que te surjan y que te las voy a responder primero. Robert, costos de esto. El costo. A ver, hay dos. Se puede instalar en servidores VPS que van desde los 5 dólares, 5 euros al mes. Es importante que sea un servidor que tenga como mínimo 2 gigabytes de memoria RAM y entre 25 y 50 gigabytes. Recuerda que el audio no pesa tanto como el video. Y si tú exportas el audio en unos KVPS, en una tasa de bit baja, pues pesa menos. Entonces 50 gigas da para mucho, para mucho audio. La ventaja de los servidores VPS es que tú puedes escalarlos cuando cuando está muy saturado o muy lento. Tú compras un poquito más de capacidad y la capacidad la vas aumentando inmediatamente a medida que lo necesites. Incluso puedes contratar mucha capacidad y luego quitársela si es posible, si te lo permite. Entonces desde los 5 euros al mes puedes montar tu propio servidor y tu propia página de tu podcast todo en uno, incluyendo la red social. Yo lo hice en DigitalOcean porque el nivel de conocimiento que tengo sobre desarrollo es bajo y lo hice con dos o tres clics. No es complejo, no es complejo, no es complejo hacerlo. Entonces si la pregunta es qué tan complejo es de 1 a 10, 7. No, perdón, qué tan fácil es, no complejo, perdón. De 1 a 10, fácil, 7. Sí, 7 de 10. Cualquier persona puede montárselo. Lo monté yo que no soy programador. Yo creo que se puede. ¿Qué más? Esto está conectado a la versión 2.0. Ya te lo mencioné. Por eso tiene esteroides frente a Anchor y a cualquier otro alojador común. Esto es independencia al 100%. Esto tú puedes controlarlo. Nadie va a bloquear tus episodios. Tú no vas a infringir políticas de nadie porque aquí el dueño de las políticas eres tú. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Yo te voy a dejar la descripción, el enlace para que tú puedas hacerlo por tu cuenta. Tienes que leer. Está en inglés. Tienes que leerlo. La otra posibilidad que yo te ofrezco, si tú quieres y si me lo dicen, que igual quizás lo haga, porque creo que es beneficioso para las personas que están en Kaizen. Pero si te interesa, yo puedo hacer un curso en Kaizen a un precio bastante bueno para enseñarte paso a paso en video y en español cómo montártelo. Pero no solamente cómo montar el servidor y cómo instalar CastoPod, sino cómo montar todo lo demás y darle seguimiento a todo lo demás. Entonces, si estás interesado, únete al canal de Telegram. En Telegram nos buscas como Esto es Podcast y ahí te unes a la publicación y comentas debajo de la publicación de este episodio. Si a mí me interesa montarme mi propio servidor, preparo el curso, lo prelanzo para la semana que viene, que se anote todo el que quiera. Va a estar abierto luego más adelante para que lo puedan adquirir y se monte en su propio servidor. Va hasta allá de vamos a reunir dinero para meternos en Spreaker. Vamos a montarte tu propio servidor. Esto es como WordPress, aunque hay plataformas como Wix, como Squarespace, como no sé qué, como Blogger, como WordPress.com, que te permiten crear tu blog dentro de una estructura que controlan ellos. Tú puedes contratar, contratar tu servidor de tu hosting, alojamiento web, instalar tu WordPress y se instala con un clic. Bueno, esto es lo mismo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Esto es como tener tu propio WordPress, pero de podcast, especializado en podcast y el más completo CMS a nivel de información que se le puede agregar a un podcast, lo tiene Castopod en este momento. O sea, ni siquiera Blueberry, que hizo una demostración en unos episodios anteriores de cómo agregar transcripciones y demás. Hay datos que no tiene Blueberry, el PowerPress, el plugin de PowerPress para WordPress, que sí lo tiene Castopod. Pero no solo eso, Castopod es parte del equipo de personas que está trabajando para el podcasting 2.0 y cada novedad que se agregue, ellos la van a incorporar. Entonces, tener un CMS que se va a actualizar cada cierto tiempo con más y más novedades es verdaderamente una maravilla. Es verdaderamente una maravilla. Algo que no te mostré y que te pude haber mostrado, sí, te lo voy a mostrar porque estamos en video. La ventaja del video es que tenemos esa posibilidad. Es que en la página web de tu podcast. Vamos a mostrarme por aquí. Esta es la página web de este podcast. Aquí hay una opción que dice lo que pasa es que yo lo tapé con mi cara. Vamos a cambiar a moverme de lugar. Me voy a subir, mira, aquí debajo hay unas líneas que dicen. Te los voy a leer rápidamente porque están pequeñitos. Vamos a ampliarlo. Míralo acá. Ahora, ahora tapé yo más esto aquí. Dice Home, que es la página de inicio, créditos, mapas, mapa y legal. Vamos a ver. Yo voy a abrir cada una de ellas. Voy a abrir créditos, voy a abrir mapa y voy a abrir legal para que veas qué maravilloso es esto. En créditos, ¿qué me dice? Esto debería mostrarme los créditos de mi de. Ah, bueno, los créditos de Casto Pod. Ah, no, perdón, los créditos de mi podcast. Lo que pasa es que estoy en la página del podcast francés. Aquí está el productor. Están los actores, narradores, invitados del podcast en general. Mira toda la gente que hay aquí. Mira, mira, todo eso está registrado por episodios. Y eso está en los créditos de tu página que tú vas metiendo poco a poco y se te va acumulando aquí en la página de créditos. En legal, esto es una página de legal que no se creo que esta página se creó. Sí, esto es una página que se creó. Se llama legal, que son los términos y condiciones del podcast. Pero aquí hay una opción que se llama mapa. Y yo quiero que tú veas en el video que hay unos pines. Hay unos puntos que están señalados en el mapa, en un mapa que aparece aquí. Si yo señalo este pin y le doy clic, me dice que hay un podcast que se grabó en esta localidad, en Sedan. Y ese episodio se llama Le Dubois Dubois. Pero hay otra parte en el mapa, otro pin en el mapa que dice en Arlés, Francia, se grabó otro episodio. Es decir, yo puedo crear un mapa geográfico e identificar cada episodio en una locación, si es mi caso. Por ejemplo, me imagino un podcast de personas que están viajando, como el podcast de Bosco Soler de Sinoficina.com, que donde quiera que él grabe, él pone en el campo de location, de ubicación, pone estoy ahora en Frankfurt, estoy ahora en Canadá, estoy ahora en tal cafetería y te lo señala en el mapa. Te lo señala en el mapa. Aquí me pone otros puntos más en verde que me imagino que son distribuciones de episodios. Pues mira, incluso puedo ampliar el mapa y ver exactamente dónde se grabó y se publicó. Todos estos datos evidentemente los coloco yo. Esto es una maravilla, de verdad que sí. Esto es una verdadera maravilla. Así que si estás interesado, déjame saber. Con gusto te ayudo. Te digo ya, yo monté el mío. Voy a hacer algunos arreglos. Todavía estoy buscando la manera. En estos días me voy a tomar unos días para aprender a customizarlo. Es decir, a cambiarle los diseños que están aquí, un poquito de color, porque la parte de verde, ese verde de Castopod, no tiene que ver con mi marca. Personalizarlo en ese sentido. Pero si estás interesado en aprender a montártelo, dímelo ya. Déjame tu comentario aquí debajo si puedes hacerlo o únete a nuestro canal en Telegram para que lo solicites. Y entonces yo con muchísimo gusto preparar ese curso para Kaizen. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escuche tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. 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 Gracias.